Fundación Calleja celebra la Navidad junto a más de 200 niños y jóvenes beneficiados por su programa Todos Son Nuestros Niños, el cual brinda becas complementarias a hijos de colaboradores de Super Selectos. Este día pues vamos a recibir a los becarios de primero hasta sexto grado para que compartan acá en el Parque Saburirao y puedan disfrutar de esta celebración navideña que busca hacer un reconocimiento por el buen desempeño escolar que han tenido este año. Y mañana, el día de mañana, estaremos recibiendo a los becarios de séptimo hasta tercer año de bachillerato. Los hemos invitado a una visita al cine para que podamos ver una película y celebrar con ellos también. Esta primera actividad se realizó en el Parque Saburirao y contó con la participación de cerca de 80 niñas y niños que vivieron una fiesta con viñatas y dinámicas en contacto con la naturaleza, donde nadie se quedó sin regalo. La actividad está realmente bonita, educativa y le enseña a los niños a desarrollarse y trabajar en equipo también. El programa Todos Son Nuestros Niños ha otorgado más de 3.000 becas desde 2008, con el fin de premiar la excelencia académica y el comportamiento ejemplar de los hijos de los colaboradores de Super Selectos. Yo vengo desde Zacate Coluca, de la sala número 27 Super Selectos, y vengo acompañado de mi hijo, José Otoniel, que él está siendo beneficiado con esa beca en segundo grado. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.